Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en las tierras interiores Ya sabéis que tenemos muchas cosas que hacer aquí Por cierto, este cofre Vale, nada Tenemos un nuevo compañero, Blackwall Ya lo visteis en el anterior episodio Tanque, muy tanque Pero además tenemos nuevas cosas que quiero hacer Quiero hacerme otro tipo de... De build con el amigo... Este, Dorian ¿Por qué? Pues porque tiene esto ¡Nigromante! Tiene esto una pinta brutal No lo del negromante Pero claro, hay que quitarle puntos aquí Y ponérselo del negromante Y también lo de hielo Entonces vamos a usar Uno de los collares estos que tenemos Que compré varios Dorian Accesorios Renovación técnica Nos ponemos el collar Y automáticamente se le quitan todos los puntos Amuleto de magia Lo volvemos a poner Y resistencia espiritual No tiene anillos este tío Suyos Anillos de mago Joder, no hay anillos de mago azules Vaya hombre Vale Pues aquí lo tenemos Al amigo Dorian Y lo que vamos a hacer es Rehacerle las habilidades Vamos a ver No nos podemos permitir O quien Bueno, no nos podemos permitir Quiero decir Sí, no nos podemos permitir El no llevar Esto Porque esto Porque esto Hace muy muy defensivos A nuestros personajes ¿Vale? Así que esto como prioridad Lo vamos a poner lo primero Vamos a poner la barrera Vamos a poner esto La obra pacífica Disipar Y el renacimiento Mínimo Esos cuatro hechizos Los necesitamos ¿Vale? Porque hacen que Pongamos barreras El aura esta Que es muy bueno Para que no nos peguen menos Nos dejan un poco En paz Disipar Para quitar los efectos negativos Y el renacimiento Para cuando cae un compañero Aplicamos Y a partir de aquí Vamos a meter Nigromante Vamos a ver que tal está La rama de Nigromante Del amigo Dorian Liberas Espíritus Del miedo Que aterra A todos los enemigos De la zona Vale Espérate Esto lo voy a quitar Voy a poner por ahí Pues esto libera Espíritus Duración del pánico Esto mete pánico Buah Pánico siempre es la hostia Es muy buen hechizo El pánico Dura además Seis segundos Es una pasada Y esto Horror infunde Un terror aún más intenso En los objetivos Y reduce la armadura Mientras se encuentra Bajo sus efectos Hostia 50% Del daño del arma Segundo Y le reduce la armadura Un 20% Está bien Pero de momento No lo guardamos Extraer muerte Recupera salud Inmana Cada vez que muere Un enemigo cercano Esto mola Está bien Constitución al bloquear Al desbloquear 3 Vale Terror cercador Has aprendido a dejar Los enemigos vulnerables A su terror Los enemigos que están En estado de pánico Sufren un mayor daño Por todos los ataques Genial Cojonudo Esto voy a ponerlo 15% A todos los tíos En el momento en el que Encontremos un tío Le tiramos esto Para meterle pánico Y a tomar por culo Venga Todo el mundo pegándole De dos tíos Bien La habilidad de concentración Acelerar Aumentas la velocidad A todo el grupo Mientras permanece Activa esta técnica Todos los enemigos Se mueven Y atacan más lentamente En comparación Buah Esto es brutal Venga Técnica Aplicamos Lo vamos a aplicar De momento Para poner esto Aquí Disiparlo Vamos a dejar aquí La de concentración Como siempre Al 8 La barrera aquí Más o menos Supongo que me darán Algún hechizo más Ahora vamos viendo A ver Tenemos todavía 6 puntos Extraer muerte Recupera salud De ultimanas Cada vez que muere Un enemigo cercano Hombre Mana 20 Y cantidad de salud Un 10% Está bien Está bien Vamos a ver primero Esta Si te dejan inconsciente Un espíritu Que controles Un espíritu que controles Adopta tu aspecto Y lucha por ti Durante un breve periodo De tiempo El espíritu toma Energía directamente Del velo Y lanza hechizos Sin coste No puedes Revivir por ningún Medio Hasta que se marche El espíritu Que guapo Esto está puesto Si nos matan Sale un espíritu Y podemos Empezar a tirar hechizos Como un loco Sin coste Bomba andante Maldices a un enemigo Al que infliges Daño espiritual Continuo Y luego desatas La maldición En una explosión Devastadora Daño espiritual 200 de daño al arma Por segundo Y dura 10 segundos Y luego si lo explotas 600% De daño al arma Ojo Ojo Buah Brutísimo Y esto Si bomba andante Mata tu objetivo El efecto se extiende A los enemigos cercanos Provogando explosiones secundarias Hostia puta Esto es muy heavy Vale Lo vamos a dejar ahí Hemos puesto Ponlo 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 El punto Ah vale Que esto es una pasiva Vale ok 1 y 2 Esto es horror Y esto es la bomba andante Bien Tenemos esa pasiva Tenemos esta Que es extraer muerte Poder de los muertos Matar enemigos Atrae espíritus Que aumentan el poder De los hechizos Durante un breve periodo de tiempo Si matamos enemigos 20% más de daño Cuanto más enemigos matemos Más pegamos Bien Marca espiritual Marcas a un objetivo Con un espíritu atacante Que le infringe daño continuo Si el objetivo muere Mientras está marcado El espíritu imita El cuerpo de la víctima Para luchar De tu parte temporalmente Vale Pero Estas dos habilidades Entonces No Quiero decir Tu lo que te interesa Matar Pero si llevas esta También te interesa matar Con esta A ver un momento Que lo vea Se puede activar Y desactivar Bueno Vamos a ponernosla Y vemos Si te dejan O sea A ver Que lo vuelva a leer Marcas un objetivo Con un espíritu atacante Si el objetivo muere Mientras está marcado El espíritu Imita el cuerpo Ah vale 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 Se pueden Se pueden usar las dos Pensaba que era Que si el objetivo moría Usando esto Salía el espíritu Si no No Pero sin usar la bomba O sea Podemos poner primero el espíritu Y luego lo matamos con la bomba Como va a morir La bomba se va a expander Si lo matamos con la bomba Y el espíritu este va a salir Vale Y ahora Marca prolongada Los objetivos que mates antes Con la marca espiritual Ahora luchan por ti más tiempo Y con más ahínco Duración del encantamiento 45 segundos Y esto Si bomba andante mata tu objetivo El efecto se extiende A los enemigos cercanos Provocando explosiones secundarias Joder ¿Cuál de los dos? Este ¿no? Tenemos un tío ahí O usamos este Nada este Madre mía Que pinta tiene esto ¿no? Go Esto hay que probarlo Go Go Mirad Hemos subido al once Los osos son Esto quedan diez ¿Vale? Vale Tenemos la marca Mirad el pánico Lo que dura La barrera Que nos subiremos Esto es gastamana macho Estamos haciendo daño Ese daño que veis Es azul No El amarillo Ese que lo estábamos haciendo Tres Ahora La bomba La explotamos Vale 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 Interesante este personaje Hostia Hostia Venga Ah que el pánico es en área Efecto Buah chaval Esto es brutal Mira, mira, mira Vienen enemigos Vamos a estallar la bomba ¿Veis? La bomba se le ha puesto Ahora le tengo que matar Con la bomba Para que salte a la bomba Toma Explosión Filipollas Vamos a meterle ahora El espíritu Me elevador ese Ahora cuando mueras Va a faltar un espíritu Que nos ayuda Creo Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es este? No, este es el enemigo ¿Dónde está el espíritu? ¿Me ha salido? Está de mierda ¿Y este qué pasa? ¿Se ha muerto? ¿Está aquí vivo? ¿Está aquí vivo? No he visto lo del espíritu He visto como que Que había salido un espíritu Pero no era él Qué raro, ¿verdad? Vamos a coger la piel de oso Hostia, hostia, hostia Cuidado con el negromante este Que puede molar, ¿eh? Tiene muy buena pinta Es lo que mola De las especificaciones Que nos están dando Están bien Están bastante bien Venga, vamos a descansar Bueno, pues Tenemos cosas que hacer, gente Así que Vamos a la grieta Y así probamos Nuestro nuevo negromante Lo que más me ha gustado Del negromante Es el pánico Es en área de efecto Esta habilidad, mira Es en área de efecto Es la de pánico Pensaba que era solamente un tío Pues eso es increíble El pánico en área de efecto O sea, pero increíble, increíble Un nivel más Y podemos usar el super mega palo ese Que conseguimos el otro día No sé si os acordáis de él El palo de tempestad Ese se llamaba O algo así Bueno, vamos a ver Ahí está la grieta Aquí hay un lobo ¿Cuánto dura la marca? La pongo muy pronto Mira, mira, mira Mira el lobo ¿Lo veis? Ahora sí Ahora sí Mirad el lobo Sí que sale Sí que sale Sale como aliado Vale Eso es una pasada Eso es una pasada Ahora nosotros Como grupo Lo único que vamos a tener que controlar Es en el momento en el que vaya a morir un enemigo Tirar el 2 de este tío Y ahora yo Lo puedo matar Exactamente Le vuelvo a dar al 2 Y ha muerto ¿Veis? El lobo Lo he sacrificado Vale, vale, vale Pero Hay un bug Como podéis ver Que es lo que me pasó antes Que vuelve a salir el enemigo No sé si será un bug O es que es así A ver Vale ¿Ha salido? No, no ha salido Lo he matado Antes de que saliese Vale, creo que hay un bug Con esta habilidad Creo que sale el enemigo Pero una vez Lo sacrificas Digamos Vale, cuidado Le he puesto la marca Y lo matamos Saldrá ese enemigo Míralo, míralo Madre mía Un demonio de la cólera Luchando con nosotros Pero madre mía Eso es brutal Eso es increíble Tenemos un demonio de la cólera Luchando para nosotros O sea No me jodáis Es impresionante Loco Ha muerto Y ha muerto De manera natural Con el tiempo Bien, eso me gusta Vale Vamos a ver Vale Me parece a mí Que va stileando A ver Uh, que guapo He parado el tiempo Que pasada, eh Pero sabéis lo que voy a hacer Con parar el tiempo, ¿no? Correr Sí, porque vamos a morir Todos como perros Ahí Bueno, en realidad Prefiero morir Porque ya que Ya que me está Reventando la cara Es mejor Sí, es mejor morir Y cargar partidas Porque he gastado Con las cuestiones O no, simplemente No, no, no Suscribo ya Vámonos, vámonos Ahora Ahora sirve morir Por imbécil Digo que podía haber ido A la tienda Y A la tienda De campaña Ahora no creo Que pueda Bueno Las grietas Son complicadas Ahí había Tres demonios Hay una misión Ahí No puedo viajar Estoy en combate Vale ¿Por qué no estoy en combate? Pero es que es gilipollas Lo matamos Ahí hay otro, ¿eh? Viene un imbécil No puedo ganar No puedo ganar H voy a ganar No quiero No puedo ver Ya no quiero No quiero Voy a ganar No puedo El Creo que 있는 Vale, ya A ver Son complicadas Las grietas esas De todas maneras, este personaje No es Excesivamente poderoso, si os dais cuenta Tiene habilidades muy chulas, en plan Te cojo Te tiro Te tiro la mierda esta, tengo un aliado No se que, no se cuanto, si, si, está bastante bien Pero, daño como tal Comparado con todo lo que estamos viendo Con otros personajes, no hace tanto El tío este De negromancia, digo Creo que voy a meterle Negromancia solo hasta tener Habilidades Muy buenas, en plan, para tener el pet No se que, le ponemos que lo meta Cada vez que, no, se lo desactivamos Cada vez que vaya a morir lo usamos nosotros Manualmente Y así tenemos un pet siempre Por ejemplo, vamos a hacerlo, ahora veréis Lo que quiero decir es Lo que quiero decir es Lo que quiero decir es esto Así Doria Tásticas Acelerar Marca espiritual Marca espiritual Ahí estamos Activada Preferida Desactivada La desactivamos Un poquito esto Desactivamos la marca espiritual Para que él no la tire Cada vez que le salga los cojones Porque claro Si él la tira Al inicio de un combate A un tío Que ni sabemos a quién Se lo ha tirado Pues no Nos va a joder Vale, le ha metido pánico Ahora le metemos Nuestro pánico También Madre mía Que hostia Mete el oso, ¿no? Pobre cera Que hostia La metí Madre mía De lo más hermoso Vale También hay un hijo puta De esos pequeños Me acabo de dar cuenta No es que hay tela Lo que hay ahí dentro Vale Vale Lo tengo de la cólera Vale Ahora por ejemplo Le cogemos Quita Le cogemos A ver Y le metemos Marca espiritual Aquí Vale, ya Y ahora Para haberlo hecho eso Pues ahora tenemos Ese tío Para nosotros Por ejemplo Esa habilidad Pues es muy buena Tenemos un aliado Ahora Y ahora Y ahora y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Está reventando el asqueroso este! Vale, lo hemos hecho. Venga, voy a vivir. ¡No! ¡Pero con la habilidad, gilipollas! ¡Qué tonto este tío! ¡Venga, que tonto este tío! ¡Venga, que tonto! 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 Madre mía, los cabrones esos de la desesperación son la hostia, ¿eh? Como pegan, tío Voy a ver, si pasan de mí voy a la marca No están pasando de mí, pero bueno No, imposible ¿Ahora, ahora? ¿Me han cogido este labro? No, tampoco ¡Nóvrate ya! ¡Qué asco de bichos, eh! Además se ponen un escudo cuando a ellos les da la gana Que es buena dinera, ¿eh? El escudo es... Cierra la grieta abajo ¡Joder! Con algunas grietas, Nacho ¡Guau, chaval! 900 de experiencia esta grieta, que brutalidad Casi 1000 de experiencia, ¿eh? 960 y pico ¡Joder! 200 de influencia Normal, era jodida esta, ¿eh? No me gusta mucho el... El nigromante O sea, tengo que admitir que tiene cosas interesantes Pero tampoco es que digas tú ¡Madre mía, no! Quitaba a ese tío y ponía... Tranquilamente, vamos Ponía al toro de hierro Parece ser que por aquí hay una misión Ahora subo Voy a coger todo esto, que es valioso Están peleando ahí fuera Y ahí no salgo ni con un palo, tú No salgo ni con un tanque de aquí fuera a matar a esos Con cero pociones, ¿qué dices? O sea, he gastado ocho pociones para cerrar una grieta, ¿eh? Ojitos Que no es tontería, ¿eh? Una carta encontrada en un cadáver Si encontráis esto, la hemorragia no se detuvo Mi familia vive en las granjas de Risco Rojo Que el Hacedor os bendiga si podéis hacerles llegar mis últimas palabras No huy, no los abandoné Creí que podría conseguir ayuda ¡Qué ingenuidad! Lo único que conseguí es que me sacasen las extrañas Una carta escrita con pulso tembloroso En la que he dibujado un mapa de las granjas de Risco Rojo Vale, un tío que ha muerto aquí También hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo Podíamos haber usado alguna habilidad especial Y no lo hemos hecho, de concentración Porque no la teníamos, básicamente Pero si tuviese la concentración de este Tiro ahí en medio eso y arraso con todo Bueno No me ha convencido mucho el Dorian este Le voy a llevar algo más por ir probándolo y tal Pero no me convence mucho su faceta de negromante Le hemos puesto casi todos juntos Y no es que haga un daño que diga ¡Wow! Nos falta todavía ver a Vivien y a Solas, ¿eh? Que esos pueden que tengan cosas interesantes Vamos al extraño No hemos visto sus especializaciones, la verdad Ya las veré Solas supongo que será algo del velo Porque ya sabéis que ese tío está todo el día ahí con el velo Que es el velo esto, que es el velo lo otro Y Vivien, ni puta idea Y Magazine, ni nada buscó ¡Sí! ¡Sí! Es que no hace daño, tío Tienes un perro de estos Un aliado, un no sé qué, pero No hace daño, ¿me entendéis? Ahora sí, el pánico El pánico es brutal El pánico en área No, a ver, el personaje puede ser la hostia, quiero decir Le pones solamente lo de los aliados, por ejemplo Para conseguir un pet de vez en cuando Le pones lo del pánico Y todo lo demás es su por O sea, como su porno Está nada mal, eso está claro A ver, le metemos la bomba y ahora lo estallamos Uy, no muerto Dios, le han matado una hostia Le he ido con la barrera porque le he visto venir Y se lo han cargado De un basta Tú mirad, ¿veis cómo viene a por mí? ¿Los veis? Mirad, ¿los veis? No viene invisible a por mí A ver qué tal uno solo ha liado Joder, macho, me ponen hasta arriba Me han matado y me he convertido en un espíritu ¿Recordáis esa habilidad? Decía, si te matan te convirtes en un espíritu Mire, mire, mire Y el espíritu ese Qué guapo, tío Cabrones, esto es lo que pegan, ¿eh? Los traficantes de lirio estos Hijos de puta Joder, es que aquí se ha liado gorda, ¿eh? Aquí se ha liado muy gorda Aquí había de todo, macho Vengo de un combate de allí hasta aquí, ¿eh? Aquí se ha liado gordísima, macho Joder Me cago Go, go, go Vamos al astrario Será por aquí arriba La mujer de estas plantas La gracia de cristal estas Que ganitas de ser doce Y ponerme mi pastón de tempestad Ahí y reventar gente Madre mía No sé si cambiarme Es que... Es que ya no sé qué hacer Porque... Estoy pensando en probar este personaje ¿Qué pasa? Porque estamos en combate Está pensando en cambiar este personaje Y hacérmelo... A fuego Para ver qué tal funciona el fuego también Es una de las habilidades que todavía no he probado He probado el hielo He probado electricidad He probado espíritu Pero el fuego no ¿Esto qué es? Bueno, esta parece fácil, ¿no? A ver Pasa que hay estrellas aquí Para engañar Me parece a mí A ver Empezamos por aquí Por ejemplo Hostia, claro Espérate Ah, ya está Qué fácil Pero había algunas estrellas ahí Para engañar ¿Sabes? Termina Draconis Vale Manda al otro ¿Dónde está el otro? Está por aquí arriba Y aquí tenemos Grave problemas La fortaleza mercenaria Y Política de devoluciones Vamos al campamento Vamos a ir a esas misiones de abajo Evidentemente Antes Limpiamos toda esta zona aquí abajo Y ahora limpiamos todas las demás Que haya que limpiar De todas maneras Insisto No me gusta mucho Como está el tío este No sé qué hacer No sé si cambiarle Por otro Me gustaba más Con el hielo Con el hielo Controlado muchísimo Vamos a darle otra oportunidad Venga Vamos Aquí abajo Vamos 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 Si va a contar De tu cuba De ahí Mi culo Debería abrir una tienda Por cierto Otra de las cosas Que estoy pensando Creo que lo dije Es cambiar a Sera A arquera O coger a Barrick Una de dos Aquí hay sangre Pero claro Sera es arquera Pero las pociones Esas funcionan bien Siendo arquera Es que es eso Lo que no entiendo Eso habría que verlo La especialización De esa tía Siendo arquera Habría que ver Qué tal funciona Puede ser que funcione muy bien Estaba desviándome De la zona Vamos de baloso Tío ¿Cómo que bomba andante Mongolín? Tírale Esto Es lo que tienes que tirar El pánico De pegarle Madre mía Dan vergüenza ajena Dan vergüenza ajena Mira ahí tenemos a los Ahora es amiguete nuestro Forever Obsidiana Joder Aquí hay obsidiana Este es jodido Lo conseguí Pues hay un bug Con la marca esa O eso me ha parecido ver Del nigramante O sea Tú Coges y Conviertes Lo conviertes en pet Lo matas Le pones la marca de la muerte Muere Y ahora lucha para ti Pero si la explotas Si quitas la marca Si lo sacrificas Como puedes hacerlo Vuelve a renacer el bicho Eso no me gusta nada No sé si es un bug O es que es así Pero desde luego Vale Veamos Mira Esta habilidad Puede volar La metemos aquí Esto Ahora sacamos a este Gilipollas Que iba Mira Ha usado El horror Me ha sacado A nosotros Ahí está Ya está Reventable Máscalo Sabadillas Que grande Es la zona Esta De las tierras Interiores No ha hecho Madre mía Es para flipar Esto Oculario Una arriba Villa del gran bosque Misión Oculario A grave A grave Recruiter That Sounds Interesante Es No Es No Es Creo que es arriba La misión Que es justo Andando un poco Más para adelante En ese balcón Y aquí tenemos El oculario Vamos a verlo Cinco Madre mía Ahí hay uno Que mal se mueve El oculario En este Dos Tres Justo Abajo nuestra Cuatro Cinco Por el culo Te la inco Mira Arriba Uy El castillo Este tira buena pinta Creo que vamos a tener Que entrar aquí Y hacer cosillas Go Hola buenas Comencionado Y ahora tenemos Un poquito de pánico Ahí estamos Hostia Que hijoputa Que sapo está ahí Full guardia ¿Lo habéis visto? Otra vez Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Cuidado Cuidado A ver si uno va a meter Un martillazo De esos No entiendo Porque cuando yo dejo De pegar Mis compañeros Dejan de pegar Es tan absurdo Ok Quitaros Hostia Hay que ver Que hay por aquí Cofre del averno Venga Bueno Estandante Ferenlano Muy bien Una carta sin firmar Me da igual Que tengáis Un archidemonio Quemándoos el culo Los mercenarios Os protegen Lo suficiente Para que sigáis Con la operación Si es necesario Os enviaré más De donde estáis Mantener los muelles En marcha Y el producto en movimiento No se tolerarán retrasos Oh Hola Lo coge de la cadena Y me viene Que me lo he dado Uy que va Mira, mira, mira Full guardia Se ha puesto el hijo Pues toma Dios Le he reventado 60 de experiencia Estos tíos Cabrones Madre mía Una escalera Para subir por ahí Por aquí también Hay cosillas A ver La escalera también Vamos primero por esta De la izquierda Vamos a ir A esta que parece Que es donde está la misión A ver que hay por aquí Nada Vale Pues vamos Puede que por aquí haya algo No, 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 no se la quito en nada es que le reviento con la electricidad estos son vulnerables a la electricidad y se nota un huevo a ver por donde vamos, por las caras o por delante por aquí mismo, abajo a ver si esta es la zona donde ya se sube por ahí, no por las escaleras si, vamos por el otro lado entonces madre mía esta zona sigue siendo la zona inicial del juego las tierras interiores, es increíble que si, que tienes que irte luego de aquí y volver y tal, pero no se, me impresiona eh cabrón, tu no puedes salir de ahí mira, se ha quedado como un estrificado hola ala, me mataron reviveme, reviveme la de faca gracias mira, mira la sera mira la sera, fijaros en sera a todo el opción se ha tirado el tónico ese líder de los mercenarios este es el boss pues si se parece armadura exploradora forzada ahí hay mas gente oh, eh, 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 eh habéis visto eso una super armadura que han soltado ahí a ver, voy a coger el boss y ahora echamos un vistazo a eso esta es la misión a ver llave de balmarar oh, sabéis que es esta, no? contratamos a vuestra compañía de mercenarios para facilitar los negocios no para añadir complicaciones para que el cartel pueda extraer por los productos sin extraer eh, sin atraer una atención innecesaria la zona debe estar libre de ojos curiosos por si la lucha entre los magos apostatas y los templarios renegados no basta debéis de impedir que los refugiados la exploren en la zona e interfieran en nuestra operación nos reuniremos en la base de operaciones principal de balamar balamar se pronunciaría para determinar el siguiente curso de acción en cuanto sea posible enviad representantes a la posición marcada para que podamos explicar la situación y darles nuevas instrucciones firmadas cartas sin firmar hallada en una remota población montañosa seee una carta sin firmar sean quienes sean estos templarios rojos están muy interesados en la zona su apariencia indica que están familiarizados con el producto eh y eso puede no puede ser una coincidencia centremos en las en los esfuerzos de eliminarlos a poder ser una manera en la que se pueda culpar las crecientes fuerzas de la inquisición que tienen la zona si conseguimos que esos dos grupos se mantienen entre sí menos trabajo para nosotros hijo de puta culpándonos a nosotros serán cerdos vale, bien perfecto tenemos la llave de Balamar que es la zona que encontramos que nos decía necesitas la llave de esta zona ya la tenemos ya la tenemos paz o pedruscos eh va a tirarlos con la catapulta madre mía te da uno de esos en la cabeza y te pone finillo te deja te deja un poco tonto a lo mejor te tiene que enviar tu madre al al psicólogo no me parece a mi que al psicólogo no algún sitio donde te reconstruyan entero volvemos vale echemos un vistazo por aquí había una runa también de esas voy a mirar primero por aquí arriba por algún lado tiene que haber algo porque suena aquí vaya vaya lo que se encuentra uno en Dragon Age hemos conseguido también una armadura épica subir y por ese lado estaba el fragmento que había en la torre vamos a ir a cogerlo ahora creo que aquí hemos terminado ya hemos conseguido la llave y evidentemente vamos a ir allí a donde está la llave vamos pero echando hostias antes ahora que está fresco y sé dónde es sabéis que si no luego ya no no hay quien se acuerde mira un un mosaico de esos asquerosos que eso no hay quien lo encuentre y esta puta mierda que no vale para nada me voy a tirar a tomar por culo soy un rebelde y otra de las cosas que hay que ver es esta zona no hay nada y esta última por aquí esta esquina es parte de una tontería pero aquí puede haber alguna historia sabéis yo que sé alguna misión alguna tontería lo vemos parece que es el límite ya del mapa no parece que vaya a hacer nada onice mira aquí hay algo completar ritual hostia puta veis como hay que ver todas las cosas me cago en hostia vamos a ver que es eso del ritual a ver y no nos ha dado nada influencia 200 que ha sonado por ahí y poder bueno si es cojonudo venga a la torre antes de que nos olvidemos hay que ir a la torre esa hay que coger el fragmento que había ahí arriba coger los fragmentos que hay alrededor también sería buena idea para no quedarlos aquí no tener que volver más y que más que más que más ir a Balamar que hay que ver que hay allí aquí hay algo a Oni CDS go me he quedado sin pociones vamos a tener que ir a un campamento me queda una puede sonar como suena mira ahí está que ha hecho se ha tirado ahí que parecía un futbolista tío en plan cuando le pega ¿sabes? bueno cuando no los pegan quiero decir se ha hecho ahí el YOLO YOLO ok veamos tenemos un fragmento aquí otro fragmento ahí vamos a coger los fragmentos porque esto hay que cogerlo gente no me lo puedo quedar Oni C que zona más cojonuda esta las putas tierras interiores estas que grandes son joder eso sí vamos a salir de aquí con todo hechecito no nos vamos a quedar nada mira un cofre debajo de la catarata ¿lo ves? lo estoy viendo desde aquí ¿cómo subo aquí? ahora vale vaya mierda está respondido bien escondido vale hay otro cofre otro cofre no otro fragmento ahí lo cogemos cogemos nuestros dos y vamos a balamar hay enemigos por aquí también bosques de no sé qué pollas supongo que si pasas por una zona donde hay un fragmento y no lo ves con el oculario ni suena ni se ve ¿no? el fragmento porque no he tenido esa suerte todavía de pasar por ninguno nos quedan esos dos que están ahí al lado no vamos a tardar nada en cogerlos y para balamar a ver qué hay allí hola ya estamos con las flechitas pero la cara este mongolino chocada pandilla de retrasados tengo conmigo os lo digo yo vaya pandilla retrasado a ver esto esto también no me jodas inventario lleno ahora que vamos para allá pues esto es una putada paso para los fragmentos va porque seguramente al sitio donde vayamos haya vaya cosas o ítems interesantes ah coño esto es de los míos que guay te haces con la zona no 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 ¿En serio? ¿Este qué pasa? ¿Es mamá oso? ¿Papá oso? ¿O qué pasa aquí? A mí me tiene cerca, ¿no? Not today, la putasera. Qué vacilona es. ¿Cómo se ha muerto ese? ¿Otro? ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? ¿Que hay una familia de osos aquí? Adiós, Zeta. Joder. La madre que me parió. He subido el nivel de otras maneras. ¿Esto está arriba? ¿En serio? Me cago en la puta. A ver. Tiene que haber. Uno aquí abajo y el otro arriba. Por los dos arriba. A ver. A ver. A ver. Aquí es ahí uno. ¿Y el otro dónde está? Hostia. Me cago en la puta, ¿en serio? Mira que hay ahí, Lía. Madre mía. Loco. ¿Y dónde está el fragmento ese? Tengo que subir por la montaña otra vez. No jodas, tío. Sí. No está arriba, tío. A subir. A ver. Nos toca escalada otra vez. Joder. Qué poder. Qué mierda, tío. Qué paquetado. Eh... Vale. Bueno. Es el único que nos queda abajo. Podía haber regeneración de vida, macho, en el juego este. Es un putadón, eh. Cuando te dejan ahí temblando. Y no tienes pociones. Pues sí. Ahí está. Arriba, el hijo puta. Vale. Lo cogemos y nos vamos. A Balanmar. Antes de que venga otra puta familia de osos. Balanmar es este. Mira, se sale marcado, incluso. Ese astrario ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. Solo nos queda un astrario, de hecho. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos en la dirección correcta. Completando todos, gente. Yo creo que... Para este capítulo no. Ni de coña. O sea, ni de coña. Pero para el siguiente casi seguro, eh. Que hemos acabado esta zona. Creo. No voy a decir casi seguro. Bueno. Casi seguro implica casi. O sea que... Puede ser que sí. Pero sí. Es... Es muy grande. Ojo, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Pero... Pero sí. Es muy, muy grande. Nos va a llevar varios capítulos a completar. ¡Una cabra! ¡Abre ella! ¡Ey! ¿Dónde voy? Si es por aquí Me cago en la puta Vamos a subir por aquí Madre mía La sera da miedo Cuando se tira la mierda Esa del tónico ese, tío Que va más rápido que nadie Y todos los demás Más lentos Como la uses No pasa nada Pero cuando la veas tú Y dices What the fuck ¿Qué coño está haciendo? Le deja el sofista, tú Hostia, ¿dónde he tirado El círculo, eh? Mi madre No sé ni por qué Le he tirado eso No preguntéis cómo lo he hecho Cuidado, pesado Es un pesado Vale, vale, vale Me he olvidado una cosa muy importante Muy importante, ¿veis? Esto, precisamente Me he olvidado una cosa muy importante Tenemos que vender Que voy full de equipo Ahora, ahora vamos para allá Que voy, voy petado Vamos a ver Vender Todas las tonterías Estas que tenemos aquí Escudo reforzado Esto, esto La hacha de esta También Eso es una mierda Esa espada Es la que traía El tonto este El arco ese Es una basura también Espada oficial Fereldano También Otra mierda Esta es la armadura Que hemos pillado Por cierto Guerrero Bonus de curación Defensa de distancia Hostia, va a hacer armadura A ver qué nivel Nivel 8 Madre mía Vamos a armadura No la habíamos visto Entre unas cosas y otras Se te acumulan las cosas Y no ves ni lo que pillas He vendido un anillo azul Tengo cismil Da igual A ver Colgante decorado Figurita No sé qué En su cuanto Esto Lo otro Aquello Bien Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una misión ¿Aquí? ¿En serio? A ver si yo he hecho Otras misiones De aquí Madre mía Lo que me faltaba ya Que saliesen más misiones Curandera de las tierras interiores Unas escasas hierbas Gracias de cristal Ni de coña Te doy gracias de cristal Esta tía lo que hace es Completarnos una misión Vale, espera Se la voy a completar Porque no la quiero tener Aquí en el inventario Espera Verás la mierda que nos da He encontrado hierbas Ya está Influencia 40 Por darle dos gracias De cristal Que son jodidas de conseguir O sea Se la pueden dar por culo Pero bien da A la guarra esta Vámonos 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 A ver que hay en ese En ese sitio Estoy deseando ir Venga machote Venga Vamos Tú puedes Vale La armadura Que me olvido Como siempre Blackwall Machote Te ha tocado la lotería Mira Te cagas ¿Sabes? Encima Mola que flipas Con capa y todo Bueno Capa Falda Vamos a dejarlo En falda Joder hermano Que bien vestido Vás Venga Vamos a la cueva esa A ver que nos espera Ahí Supongo que Gente Haciendo contrabando Con lirio rojo Va a ser casi seguro Eso Ahora si molan Las armaduras Que vamos Llevando Porque vamos Las armaduras De los magos Dan penita Y la de la Sera Que parece que va En pelotas Va pijama La Sera Pero este Buah Este mola Que te cagas Ahora Ese Te ha doy Este Se la ha tirado Madre mía Que hostia La ha metido La Sera No eres rival Para mi Cerdo Conejo Hostia Que esto es una Dungeon Aparte Que carga La zona Y todo No me Jodas Nene Donde Nos ha llevado Esto Madre mía Veremos A ver No me Jodas Tres Plantas Tiene Esto Dos Parecen Grandes Problemas A saber Donde Nos hemos Metido El abismo A saber Donde Cojones Nos hemos Metido Suena Nos No será El timbre Nos será El timbre En plan El cuerno De Gondor Bueno ¿Por dónde empezamos? Esto es más grande Esto es más grande Joder Menos mal Que hemos vendido Yo pensaba Que nos íbamos A una cobecilla En plan Un secretillo Que hemos encontrado Una puta mierda Mirad Cómo es esto Aquí me pierdo Vamos por abajo Primero Yo que sé Tampoco sé Donde Que he bajado Todas estas escaleras Para 50 de oro En serio Solamente Para eso Baja todo esto Worth Son 56 pavos Worth total Vale A ver Estamos en Unas instalaciones Unas un tanto Raras A saber Lo que nos espera Aquí dentro Madre mía Allí se podrá ir O está de decoración Vamos por aquí abajo Primero Esta puerta Solo se puede abrir Con algún tipo De mecanismo Bien De acuerdo Pues Vamos a subir Por aquí Vamos a guardar Partida Y lo vamos a dejar Aquí Porque me parece Que es una zona Muy amplia También porque Llevamos un huevo Como siempre Vamos a matar A estos Zumbados Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado con eso Que viene muy bien Estudido No, para que salga Hace el círculo Gilipollas A mí me voy a tocar Ahora voy ¿Dónde vas? Jabilao Nos queda la mitad Del nivel Para ser 12 Tengo muchas ganas De ser 12 Por el palo Básicamente El bastón Ese que tengo Que es Dios Tempestad Se llama el bastón Y hemos conseguido Una zona Bastante difícil Una zona Claro que lo pienso Es parecida A esta A ver Bueno Son notas Pazo que eso ¿No? Madre mía Es más grande que yo Eh Golpear Dale ahí Andelas Machote Se nota ahí Receta granada Alquitrán Toma ya Worth Vámonos Worth it Manos hábiles Dale caña Hermana Con clave comercial Aviso del cártel Deteriorado Vale Vale Bueno Chicos Me voy a quedar aquí Si os parece bien Sal para afuera Gordo Porque no se a donde lleva esto Ahora parece que hay aquí Como una planta para abajo También Ponía que teníamos Tres plantas en esta zona O sea que Habrá que echar un vistazo Y también que hay un mecanismo ahí Que hay que abrir Como ya sabéis Una puerta Entonces bueno Es una zona Un tanto especial Parece Ahí tenéis las tres plantas Y puede que tardemos Y puede que tardemos una barbaridad En hacerlo Y a ver que nos aguarda aquí dentro Pero desde luego estoy escuchando unos ruidos Que no me gustan nada Unos ruidos Más extraños En fin Espero que os haya gustado Dragon Age Como siempre Seguimos en tierras interiores Y creo que nos queda todavía bastante Un capítulo o dos más Posiblemente Pero es que este juego es así de grande ¿Qué le vamos a hacer? Quejarnos no Desde luego Yo no Hasta pronto Chao Chao